Listo. Bueno, voy a hablar sobre Jarara. Jarara es un plugin, no es una extensión. O sea, un plugin de estilo Flash. Para cualquier navegador que está corriendo en Linux, Windows, Mac OS, cualquier otro Unix, también podría correr, pero nunca lo probé. Permite ejecutar código Python desde el navegador, de manera sincrónica o asincrónica. Es decir, yo puedo correr, no sé, un servicio en Twisted, por ejemplo. Y de manera direccional. O sea, yo puedo ejecutar algo desde Javascript. Y además puedo recibir la respuesta, interactuar con el sistema operativo. No sé, mandar imprimir una impresora directamente, por ejemplo, ese tipo de cosas. Nació como encargo de un cliente que nos pidió que tenía ya algo armado usando una extensión de Python para Firefox que ya no era más mantenible, digamos que ya había dejado funcional. Así que lo empezamos a hacer y lo convencimos para generalizarlo, para hacer que no sea solo para él, sino algo más global, y liberarlo como software libre. ¿Cómo funciona? Bueno, tras meses de ir probando diferentes maneras de hacerlo funcionar, corriendo cosas, con tres procesos, vimos que la manera estándar con que la habíamos arrancado, que era usando Boost, Python, no funcionaba. Así que lo que hicimos fue crear un plugin para un navegador que está en C++ usando FireRed como framework, que contiene la interfaz mínima necesaria, o sea, lo que yo no quería era programar en C++, pero había un cachito que había que hacer, para interactuar con Javascript y hacer de intermediario. Y por un lado está el plugin, y por el otro lado hay un script en Python, dentro de la misma máquina, que actúa como lanzador de otros scripts de Python. Y por otro lado hay un listener bidireccional con 0MQ, básicamente del lado del browser está escuchando en un puerto, y del lado del launcher de Javascript de Python está escuchando en otro puerto. Y lo que yo hago es desde el browser enviar el código JSON con un idioma especial, y esto se pasa a través de la interfaz, se recibe, se ejecuta y se devuelve. Para el tema de las cosas que son, para todo lo que es asíncrono, hay una especie de colas que se puede usar. Bueno, ¿qué hace falta para esto? ¿Qué necesitaría yo que me ayude? ¿Cuánto falta? Un minuto. Hay empaquetadores, pensó una manera de distribuirlo, algún experto encima más que me queda una mano, mejor documentación, que me lo hagan funcionando en Windows Vista, que me lo pidió el cliente, y testing. Y seguridad. Y seguridad también, sí, todo lo que sea falta. Y lo que quería mostrarles es el videito de funcionando. Si me ayuda la... ¿Por eso me tienes que dirigir para acá o no? Gracias. ¿Por eso me tienes que dirigir para acá o no? ¿Por eso me hizo? Bueno, no sé si yo... Bueno, el video... ¿Hay que abrirlo? No, sí está abierto. No lo vi. No, que tenga todavía, pará. No, no está abierto el video. Sí, está abierto. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, bien. Ahí está. La página. Levanté un script de un script de Twisted. Lo que había es un Telnet. Me responde el Telnet. Y en el navegador tengo una respuesta. ¿Sí? ¿Sí?